Ramaria es un proyecto de la ONG C-Verde que busca democratizar el acceso y la producción de alimentos sustentables junto con restaurar ecosistemas dañados por malas prácticas agrícolas en Latinoamérica. Después de casi un año de nuestro proyecto en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, hemos detectado problemáticas que viven día a día productores locales del territorio junto con algunas falencias que encontramos en organismos estatales para apoyarlos. El compromiso ambiental lo difundimos a través de las redes de colaboración. Hemos articulado junto con cooperativas, productores locales y colegios para avanzar en la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto, la transición agroecológica de la comuna. En Ramaria creemos que a través de la juventud y su accionar podemos incidir en la forma en la que producimos nuestros alimentos para avanzar en la soberanía alimentaria del territorio.